Paseando por el centro de Sevilla. Una ciudad fabulosa, fabulosa. Mirar, 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 mirar. Mirar que tenemos aquí. Algo increíble. La Catedral de Sevilla. Aquí se conservan los huesos de Cristóforo Colombo. El de Vicente de Sevilla. A la madre mía. Esto es el arte de Sevilla. ¡Qué nivel! Muy, muy guapo. Estamos de pasaje en Sevilla. Y siempre un placer venir a ver este espectáculo de catedral. ¡Hala! ¡Mirad qué hay aquí! ¡Madre mía! ¡Mirad lo que hay ahí! ¡Increíble! ¡Precioso! Eso no termina, ¿eh? ¡Eso no termina! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad de ciudad! Aquí están los jardines de Alcazar. Los jardines reales. Plaza del Triunfo. ¡Mirad qué preciosidad! Sevilla. Y sigue, sigue la catedral. Estamos dando la vuelta. Eso. Eso estaba buscando yo. Eso. Pues nada, chicos. Ahí está el giraldillo. Esefa. Soñadores y señores. La Giralda. con su giraldillo tenemos también esta preciosa farola antigua esta plaza tan bonita está llena de gente con una temperatura ideal respecto a esta mañana que hacía una calor para morirse mirad la majestuosidad que tiene esta catedral con su giralda vamos estoy encantado de estar aquí escuchando música clásica eso es arte chicos como no puede ser un sitio tan mágico en el ayuntamiento de Sevilla estamos escuchando música en directo de violín de verdad muy bonito de verdad muy muy bonito perfecto gracias 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 muchas gracias 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 por ver el video.